¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta edición central de TVP Noticias. Una jornada más que agradable tuvimos, por cierto, en nuestra ciudad. Por mucho tiempo estuvo el sol con nosotros, acompañándonos, y eso hace que tengamos muchas expectativas para este fin de semana. Por cierto, hay muchas actividades. Vamos a iniciar con todo lo preparado para el día de hoy. Tenemos 60 minutos por delante, así que ya damos comienzo. Por cierto, estuvimos charlando con la gobernadora, Rosana Bertone, en lo que fue la presentación de la entrega de todo el equipamiento para el Ministerio de Desarrollo Social. Esto decía la primera mandataria fueguina. La verdad que nosotros queremos potenciar el área de desarrollo social, que los trabajadores y trabajadoras del Ministerio se sientan cómodos. Hemos avanzado mucho en la refacción de los edificios. En el caso de Río Grande ha habido un traslado del área a un edificio que hemos recuperado a nuevo, lo hemos reconvertido en la margen sur, para que ellos puedan atender en la zona de mayor dificultad de la población vulnerable. En el caso de Tolvín están muy bien las oficinas y aquí en Ushuaia hemos también tratado de que donde trabajan mejoren las condiciones del lugar. Ahora es equipamiento en máquinas, computadoras, son 50 nuevas computadoras y 5 móviles para que puedan hacer las visitas en territorio. Es importante muchas veces ver los casos in situ, detrás de un escritorio, que es lo que nosotros estamos tratando de evitar y que haya una contención a quienes lo necesiten desde un punto de vista en cumplimiento, como dije, de las normas internacionales y de los objetivos de desarrollo sostenible, que no tienen nada que ver con el clientelismo, con la cuestión que a veces se nos tenía acostumbrados de este área. Es asistir a las personas que tengan necesidades desde un perfil no politizado y no, obviamente, público, si se quiere, porque quien tiene una dificultad en el área social muchas veces lo que pretende es conseguir un trabajo real y no estar en una situación de este tipo de abordaje. Por eso también tenemos desde el Ministerio otro tipo de programa que son ir reconvirtiendo a aquellas familias que han tenido programas sociales en emprendedores y estamos entregando maquinaria en casi todos los casos con capacitaciones previas para que puedan desarrollar una actividad que sea más productiva que recibir una asistencia directa. La ciudad de Río Grande ya puede, y de la misma forma que lo hacemos aquí en Ushuaia, tomar los turnos a través de la web. Así, al menos, no se lo comentaba el secretario Víctor Díaz. Ya se inició con la implementación de los turnos web o el acceso a turnos a través de Internet. Primero, en los centros de atención primaria de salud, porque habíamos logrado tener agendas con una importante cantidad de turnos y en estos días estamos con el Hospital Regional Río Grande, porque estamos trabajando también en las agendas de los profesionales para poder tratar de tener la mayor cantidad de turnos posibles. Los vecinos pueden ingresar a través del portal de la salud, que es www.salud.gov.ar y a partir de ahí elegir una de las ciudades. Elegida la ciudad, se abre la pestaña en la cual se elige el centro, el efector público al cual se quiere asistir. Están todas las prácticas que son de carácter ambulatorio. Como usted sabe, hay prácticas ya sea la internación de la terapia intensiva pediátrica, la terapia intensiva de adultos que no hacen atención ambulatoria y después también hay casos que ya sea por vacaciones o por ahí por la falta de algún especialista o porque el especialista está realizando otro tipo de prácticas en el hospital, se va a contar según esa posibilidad que haya con el recurso humano. Por otra parte, lo consultamos al secretario sobre la convocatoria que se realizó a profesionales del derecho para formar parte del Ministerio de Salud. Se realizó una convocatoria para profesionales del derecho que ha concluido, se han presentado cuatro profesionales y están ahora en evaluación en el área de la dirección de asuntos jurídicos conjuntamente con la Secretaría. Para trabajar en el Ministerio de Salud en la dirección de asuntos jurídicos de la cartera. Todos los profesionales que se han presentado son de la ciudad de Ushuaia porque la prestación de servicio va a ser en la ciudad de Ushuaia. El primer requisito es tener la matrícula y acreditar la formación profesional y después en función de eso se evalúa el perfil que necesita el Ministerio. Retomamos el diálogo mantenido con la gobernadora Rosana Bertone donde fue consultada por tres temas. El primero de ellos tiene que ver con la coparticipación en la Tierra del Fuego. Ustedes recordarán que Buenos Aires hizo una presentación judicial la cual de salir favorable estaría afectando en gran manera a nuestra provincia. Y los otros temas tienen que ver con las reuniones mantenidas con los ministros tanto de energía como el de economía de nación. Esto nos dijo. Las propuestas que se están haciendo de reforma en la coparticipación y en las demás áreas afectarían los recursos de Tierra del Fuego. Nosotros vamos a defender a rajatabla. Así como defendemos la institucionalidad que creemos que es un camino de ida y vuelta entre el gobierno nacional y el gobierno provincial no estábamos dispuestos a resignar un centavo de lo que nos corresponde. Y en ese sentido creo que las conversaciones que hemos tenido con los gobernadores peronistas y no peronistas de las demás provincias es en el mismo sentido. Creemos que hay temas que deben ser discutidos desde la política como el caso de la provincia de Buenos Aires que ha hecho esa demanda en la Corte. Creemos que es una situación que es no judiciable, que es de discusión política. Queremos discutir en ese ámbito como lo veníamos haciendo. Y obviamente preocupados porque si nosotros vemos que una consolidación del macrismo en toda la Argentina en las elecciones de octubre van a pretender obviamente imponer estas leyes y estas normas desde el Parlamento, desde el Congreso Nacional, desde tanto Senado como Diputados. Yo estoy pidiendo a cada vecino que nos acompañe con Laura Colasso porque realmente necesitamos un interlocutor, al menos uno, de los dos diputados que se eligen. Nadie va a permitir que se le recorten recursos a la provincia. Nosotros hemos planteado innumerables oportunidades. Lo hemos hecho personalmente como Ministro Dujovne. Fue una reunión muy tensa. Pero a nosotros no nos importa la discusión, siempre que sea en el marco del respeto, de la libertad de opiniones. Y por eso, como nos vamos a reunir con los demás gobernadores, vamos a llevar una propuesta que la estamos finalizando en estos días, impositiva de todas las áreas. No nos negamos a discutir. Sabemos que el índice de coparticipación de la provincia de Buenos Aires puede ser bajo, pero también hay que medirlo en función de los subsidios que ellos tienen y que las demás provincias no poseemos. La energía eléctrica y el gas, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, son aún mucho más baratas que en cualquier lugar de la Argentina. ¿Por qué? Porque reciben subsidios del Estado Nacional. Y eso no se pone en la cuenta que ellos hacen al momento de reclamarnos a las provincias. Nosotros no vamos a admitir, los gobernadores del interior, el centralismo porteño bajo ningún aspecto. Por más que sepamos que hoy la corporación política que gobierna la Argentina sea netamente centralista, porque la fórmula presidencial es de la Capital Federal, el reclamo es de Provincia de Buenos Aires, las provincias donde ellos más tienen posiciones favorables con sus electores son también Córdoba, es decir, que es la parte del centralismo porteño más la zona sojera de la Argentina y el resto de la Argentina parece que quedamos fuera de la discusión. Nosotros queremos estar en la discusión. Somos provincias todas viables, aunque tengamos dificultades, somos viables y no vamos a admitir, como ha dicho Carrió en sus últimas declaraciones, que por ejemplo en el caso de Tierra Alpó no se merecería ni ser provincia. Esas cuestiones peyorativas que hacen con respecto a nuestro territorio que tiene una importancia geopolítica nacional y también de política internacional por la discusión que tenemos con Malvinas, con el Atlántico Sur y con la Antártida, creo que hacen que suenen a declaraciones de quien está solamente preocupado por captar un voto más en el conurbano, en Provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Estamos defendiendo Tierra del Fuego en todas las instancias. Hoy Tierra del Fuego participa en todos los foros de discusión, en todos los ministerios, esto no era común. Y vamos con funcionarios que conocen la temática, que hacen propuestas. Yo participo con mis pares también, con el equipo de Economía y la Agencia de Recaudación Aref haciendo propuestas concretas y esa es la defensa que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista obviamente político. Hemos avanzado mucho con el Ministro de Energía, Aranguren, que ha recibido propuestas nuestras de nuevas inversiones con respecto a YPF y a la empresa Total. Hemos sido bien considerados, digamos, en cuanto a la posibilidad de inversiones. Ustedes saben que Total en el área Fénix quiere invertir mil millones de dólares, que es una inversión muy importante. Nosotros ya hemos renegociado los contratos con YPF, lo hemos hecho en consonancia con el Ministerio de Energía. Ahora vamos por licitar otras áreas de petróleo, que estamos trabajando también eso con el Ministro Aranguren. Digamos que en esa área de trabajo donde mantuvimos las reuniones estos días han sido productivas. No ha sido productiva la reunión con el Ministro Dujovne, porque bueno, ustedes saben la posición que se está teniendo con respecto a la coparticipación y la discusión de los recursos. Pero nosotros estamos esperanzados en que las charlas que podemos mantener con el Ministro Frigerio y obviamente en el apoyo que puedo obtener de los dos senadores que representan a nuestra provincia, de José Ojeda y Catalán Magni, que me están ayudando. Y estoy esperanzada también en que Laura Colasso pueda ingresar al Parlamento para ayudarnos de la misma manera que hacen ellos. Vamos a escuchar la palabra del Secretario Nogar, el Secretario de Energía, Hidrocarburos de la provincia, con uno de los temas que hacía mención la gobernadora y tiene que ver con esta nueva inversión que realizará la Total en la provincia. Nogar se refiere justamente a la reunión con el Ministro de Nación. Como bien comentó la señora gobernadora, hemos estado reunidos acá en el Ministerio con el Ministro Baranguren, donde se planteó esta inversión nueva que está llevando adelante la empresa Total, que es el yacimiento Fénix, un yacimiento muy importante con las mismas características de producción de lo que es hoy Vega Pléyade, que es un yacimiento de 10 millones diarios de producción. Fénix va a arrancar con 4 millones y tiene un estimado de 10 millones. Todo esto para ir reemplazando e ir equiparando la caída de producción de los otros yacimientos de Total. Todo esto va a entrar en funcionamiento en el 2020, en el segundo trimestre. Y bueno, por supuesto con muchas expectativas. Y hablando con Nación, ya que es un yacimiento que está en aguas no de la provincia, sino jurisdicción nacional. Si bien se procesa todo en la provincia, como está la planta de Total instalada ahí. Y bueno, por supuesto hemos estado con estas inquietudes y viendo a ver si podemos mejorar los marcos de precio. Toda la puesta en funcionamiento del yacimiento va a tener una mano de obra estimada de 400 operarios. No deja de ser menor este dato porque sabemos la realidad de la provincia en lo que se refiere a la problemática laboral. La información ahora llega desde el Consejo Deliberante con este, su micro. Los concejales le solicitaron al Ejecutivo que analice y evalúe la factibilidad de diagramar uno o más proyectos de calle para el ingreso y egreso de los barrios Dos Banderas, la cima y las raíces. El proyecto pretende dinamizar el tránsito desde y hacia el sector, aumentando la seguridad, la integración con el resto de la traza urbana y mejorar las condiciones de acceso que tienen los servicios de emergencia. El presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino, se reunió con el secretario de Medio Ambiente Municipal, Damián de Marco, para diagramar acciones conjuntas tendientes a extender el servicio de recolección de residuos domiciliarios en el barrio Acar. Al reanudarse la sexta sesión ordinaria, los concejales declararon de interés el seminario en técnica, decoración de tortas y repostería. El taller se realizó en las instalaciones del Consejo Deliberante, organizado por Lorena Cardoso, una joven fueguina técnica en organización de eventos y profesional gastronómica. El concejal, Juan Carlos Pino, sostuvo que este tipo de eventos permite que los vecinos de la ciudad puedan aprender, capacitarse y perfeccionarse en una actividad con salida laboral. Y la primera tiene que ver con Expo Ferretería, exposición internacional. Es el centro de negocios del sector ferretero para toda Sudamérica. Actualmente es la única exposición en su especialidad en la Argentina, ya que engloba todo el mercado de la fabricación de productos para la construcción y maquinarias de uso domiciliario o industrial. Desde pinceles hasta productos químicos, tornillos y herramientas hidráulicas, es lo que se puede hallar. Durante cuatro días presentan las últimas novedades en máquinas, herramientas y equipos, ferretería general, elementos de fijación, bulones y tornillos, materiales para la construcción, sanitarios y gas y mucho más. La exposición internacional de artículos para ferreterías, sanitarios, pinturerías y materiales de construcción está organizada en conjunto por varias empresas. Temporal azotó a la ciudad de La Plata. La tormenta ocasionó severos inconvenientes en la capital de la provincia de Buenos Aires. Este fuerte temporal de lluvia, viento y granizo afectó este martes a la ciudad de La Plata y sus alrededores y provocó anegamiento, voladura de techos y caída de árboles y postes de servicios públicos, por lo que varios barrios quedaron sin luz. La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata informó que las precipitaciones más fuertes se produjeron pasadas las 8, con ráfagas de viento y caída de granizo con varias zonas en la periferia, muchas de las cuales sufrieron la inundación de 2013, que causó al menos 89 muertos. Bueno, mucho para decir, no hay. Eliminatorias Rusia 2018, valioso empate en el centenario. Muy bien, lo veíamos en el día de ayer a través de la televisión pública Fueguina, este empate que salió finalmente entre los conjuntos argentino y uruguayo. Vamos a realizar la primer pausa en la información. Continúe con nosotros porque hasta las 9 de la noche estamos junto a usted. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya regresamos en minutos nada más. Gracias por ver el video.